Música De regreso agradecemos la presencia de la ingeniera María del Carmen Segarra Ella es de la técnica de la unidad de proyectos del departamento de planificación y desarrollo cantonal Con quien vamos a dialogar en los próximos minutos sobre el proyecto de adecuación del centro integral de atención social de la casa del adulto mayor Ingeniera, bienvenida Coméntenos sobre este proyecto que hemos dado a conocer el nombre ¿Qué es lo que se tiene planificado? Hay actividades que se desarrollarán durante esta semana Muy buenas noches a todos los amigos que están detrás de las cámaras A nombre del GAT municipal expresarles un cordial y afectuoso salud Si bien compañero periodista, si tenemos una programación que se va a realizar este 30 de octubre En beneficio de todos los abuelitos del Cantón Girón ¿En qué consiste? El programa lo hemos dividido básicamente en dos fases La primera sería la apertura del centro integral de atención social Casa del Adulto Mayor Programa que se desarrollará desde las 9 de la mañana Luego tenemos el programa Canitas Experiencia, Trabajo y Protagonismo Que es un trabajo coordinado con el Ministerio de Inclusión Económica y Social Luego tenemos para este día diversas actividades Entre ellas las más representativas Sería crear un espacio de encuentro Un espacio común en donde nuestros abuelitos se sientan mejor que en casa Tenemos programas, juegos en donde participarán cada uno de ellos O la mayoría de ellos conjuntamente con las autoridades que estarán invitadas para ese día Ahora para arrancar ya con este proyecto ¿Se tiene ya adecuado el local con todo lo que se necesita mobiliario? Bueno y más en seres que ello implica Estamos trabajando en eso, ¿no? Como bien menciona el objetivo 3 del Plan Nacional del Buen Vivir Mejorar la calidad de vida de la población Es el énfasis que está poniendo todo el GAD municipal Entonces en este proyecto vamos a tratar de adecuar paulatinamente Poco a poco con las cosas que más se requiera en la casa del adulto mayor Se está priorizando cada una de las cosas de acuerdo a las necesidades A los programas y a los proyectos con los que vayamos a trabajar en este tiempo Luego sí tenemos proyectos Es un proyecto en sí muy ambicioso Tenemos previsto para el próximo año realizar dos proyectos más Para sacarle más a flote si cabe el término Este proyecto que va en beneficio de nuestros abuelitos Según la sesión de la semana pasada Será va a conocer los montos en cuáles van a ser invertidos en este proyecto Para este año en los dos meses se requerirá 20 mil dólares 20 mil dólares para los dos meses Que van a ser invertidos de qué forma en este año Los 20 mil dólares básicamente se van a invertir en lo que son La compra de muebles de inmobiliario Para nuestros abuelitos también está previsto la contratación de una persona Que se hará cargo de trabajar conjuntamente con ellos Pero también están diversas actividades con los diversos ministerios Entre ellos está el Ministerio de Inclusión Económica y Social Como protagonista principal de todo este proyecto Luego tenemos también al Ministerio de los Deportes Al Ministerio de Educación Al Ministerio de Agricultura Todos ellos nos irán acompañando como parte de terapias que necesitan nuestros abuelitos ¿Van a hacer una atención que de todos los días? Por el momento se trabajará cuatro días a la semana Serían los martes, miércoles, viernes y domingos ¿Y a todo el día o cómo? Todo el día, todo el día a excepción del día viernes y del día domingo Porque ellos tienen otras actividades Sobre todo los abuelitos quienes forman parte de la asociación de aquí del cantón Que ellos se dedican a elaborar su pancito Entonces con ellos se trabajará medio día ya Y la compañera que se hace cargo de los abuelitos Trabajará el medio día restante con ellos en la elaboración del pan ¿Y el presupuesto fue aprobado por la municipalidad para estas actividades? Sí, fue aprobado ya para nuestros abuelitos Por eso se hace una vez más extensiva la invitación a todos nuestros abuelitos de esta bella tierra A que sean partícipes este 30 de octubre Al programa que vamos a desarrollar por y para ustedes Vean, vengan a su casa Que es una casa que siempre les estará recibiendo con los brazos abiertos Ya, a partir del jueves ya va a ser la atención En este lugar continuo Sí, estamos ya trabajando en eso para que se den los cuatro días Que se vaya a trabajar ya con los abuelitos en esa, en la casita de ellos ¿La persona que va a estar al frente quién será? María Gabriela Andrade Ya, entonces ya está todo finiquitado Está todo listo Esperemos que tengamos el apoyo de todos y cada uno de la población jironense Como gratitud, ¿no? Para nuestros abuelitos por todo lo que han hecho por esta noble tierra Por el esfuerzo, por el trabajo que han puesto en cada una de esas actividades Pienso que es nuestro deber empezar a retribuir todo lo que ellos hicieron Porque jiron es lo que es gracias al esfuerzo de ellos ¿Existe alguna capacidad límite para las personas de adultas mayores? No ¿No hay cupo? Por el momento nosotros tenemos para estos dos meses empezar a trabajar con 50 personas Pero si es más, son bienvenidos ¿Hay la capacidad para todas? Sí Bueno, ingeniera, algo más que manifestar sobre el proyecto que arranca ya desde este día jueves nos manifiesta Lo único que me queda es otra vez invitar a todos los abuelitos para que sean partícipes de este evento Y agradecer a este medio de comunicación por la oportunidad brindada Ha sido la ingeniera María del Carmen Segarra Quien nos ha manifestado el arranque del proyecto de adecuación del Centro Integral de Atención Social Y la Casa del Adulto Mayor Estaremos pendientes de lo que ocurra en adelante Gracias, ingeniera Muchísimas gracias a ustedes Volvemos en un instante ¡Gracias!